¡Eso! ¡Ay, queridos! ¡Apámonos! ¡Eso es bravo! ¡Bravo de Modelo! ¡De sur pa'l norte! ¡Y de norte a sur! Tres de la mañana Dicen que te dan sartén Bajita y oigo que dices Camínale despacito, ay, mamá Camínale despacito Y sueño me dice, no vaya Y mi espirio me dice un tantito Y cuando ya me doy cuenta que Me muevo poco a poquito, ay, mamá Me muevo poco a poquito Si es tu zapata Yo me escucho a ti Con tu luz perpátua Con tus ojos bien En mi mente si oye Que me dices sí En mi mente si oye Que me dices sí Por la zona de la sella Se escuchó un disparo Y cayó un gallanero Por la calle de milagros Si tú dices que me quieres Se escuchó un montón Y te vas tú conmigo Levantamos por ti Ay, 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 ay Cuando sueño contigo No hay ni miedo ni duda Sobre mi destino Lo de la causa Y te vas a dar Y te vas a dar Que meatelyen Pasa papel A los que vienen de México Que está celebrado en México Alan openness ¡Aquadreo!